Hola, buen día chicos de preparatoria UPAP, seguimos trabajando, en este caso, chicos de primer trimestre, seguimos trabajando con nuestra unidad dos, y bueno, recuerden que estábamos con el tema de las tecnologías de la información y la comunicación, internet, y sus recursos. Entonces, vamos a pasar directo a nuestro tema, y bueno, el primero nos habla sobre internet y sus recursos. ¿Qué son? ¿Qué es internet? ¿Y cuáles son los recursos que maneja internet? ¿Qué es internet? Bueno, como vemos en la imagen de fondo, internet es una red de redes, ¿Sí? Es un conjunto de computadoras conectadas entre sí, en una red, y bueno, en este caso internet es la red de redes, es también conocida como la supercarretera de la información, bueno, tenemos aquí lo que es internet, y bueno, también para poder conectarnos a internet, bueno, nosotros contratamos el servicio con una empresa, la cual, bueno, toda esta información que se transmite, se va a transmitir mediante unos protocolos. ¿Y qué son los protocolos? Bueno, es la forma en cómo se va a comunicar una computadora, ¿Sí? En este caso, el protocolo que se utiliza es el protocolo TCP diagonal IP, ¿Sí? ¿Qué significa eso? Bueno, terminal central protocol y lo que es internet protocol. En este caso son los protocolos de conexión, así es, ¿Qué es un protocolo? Bueno, es el conjunto de normas que se van a llevar a cabo para que se puedan conectar una o más computadoras en internet, ¿Sí? Digámosle así, que es el lenguaje que van a utilizar para comunicarse. Por ejemplo, nosotros en casa llevamos un protocolo para comer, para la hora de la comida, bueno, preparamos los alimentos, este, ordenamos la mesa, bueno, tenemos un conjunto de protocolos para poder, este, comer en casa. En todos lugares, en todos lugares llevamos a cabo ciertos protocolos, por ejemplo, en una fiesta de quince años se lleva un protocolo, en una boda se lleva otro tipo de protocolo, bueno, en lo que es tecnología, en lo que es informática, también se deben llevar ciertas normas, ciertos protocolos, ciertos procedimientos. Y bueno, ¿Cómo se envía esto? Bueno, toda la información se envía en paquetes, en paquetes, se empaqueta tu información, en código máquina, y bueno, se le envía a otro aparato receptor, ¿Sí? Generalmente este es un servidor que se comunica con el otro dispositivo, ¿Sí? Entonces, de esta forma funciona el protocolo TCP IP. Ahora, ¿Qué es una dirección IP? Porque estamos hablando de que, bueno, como que se conectan nuestros dispositivos por a internet por medio de una dirección IP. De hecho, cuando nosotros contratamos el servicio, el servidor, lo que es la empresa que se encarga de proveernos el servicio, nos da un número, así como nuestro número telefónico que tenemos de Telcel, de Movistar, de, este, de AT&T, de la compañía que ustedes tengan, siempre les dan un número telefónico. Igual, pasa con internet, nos dan un número, ¿Sí? Que es un número en sistema binario, que por ahí dice que el sistema binario es un número, la dirección IP es un número binario de treinta y dos bits, dividido en ocho objetos. Aquí en este caso, para que lo lo reduzcamos, son cuatro objetos, en este caso, tenemos cuatro números, si se fijan, uno, punto dos, punto tres, punto cero, ¿Sí? Este es mi dirección IP. Este número puede ser desde el cero hasta el doscientos cincuenta y cinco, el uno puede ser del cero al doscientos cincuenta y cinco, el dos también, el tres, de tal forma que se nos asignarían esos números de acuerdo a nuestra computadora. Entonces, cada vez que nosotros nos conectamos, tenemos una dirección IP. Ustedes pueden verificarlo, incluso por ahí descarguen aplicaciones en su teléfono celular, o busquen ustedes en Google cuál es mi dirección IP, y les va a dar la dirección IP de su equipo. Entonces, tenemos ahora, para facilitar todo eso, imagínense que nosotros a todas las páginas de internet nos tuviéramos que aprender su dirección IP. Es muy difícil, es muy complejo estarnos aprendiendo estos numeritos, imagínense aprenderse doscientos dos punto ciento veintitrés punto ciento veintidós punto uno. Pero nosotros visitamos millones de páginas en un año, yo creo, estamos buscando información en Google, le buscamos buscamos cierta información y nos manda una página. Bueno, para eso se idearon los servidores llamados DNS, que es el DNS por sus siglas en inglés, Domain Name System, en este caso, Sistema de Nombres de Dominio, que es un servidor, ¿Sí? Es un servidor como una sección amarilla, anteriormente lo buscábamos, o el índice de un libro, ¿Sí? En este caso, por ejemplo, aquí nos dan el ejemplo de code.org, ¿Sí? Nosotros, para poder acceder a esta página, pudiéramos haber dicho el número doscientos dos punto ciento veintitrés punto ciento veintidós, pero es muy difícil, por ejemplo, es más fácil que nosotros nos aprendamos una página, por ejemplo, coca-cola punto com, ¿Sí? O bimbo punto com punto MX, o aprendernos el nombre de la empresa pitman punto com punto MX, en vez de estarnos aprendiendo los números, ¿Sí? Por lo tanto, es un sistema nemo técnico que se ideó, y bueno, ese está guardado en un servidor, el cual, el usuario, escribe en el navegador, triple W, punto org, o punto, o punto com, o pitman punto com punto MX, lo busca en el, en este servidor, o en este índice, ¿Y qué sucede? Bueno, está buscándolo, si no lo encuentra aquí, ah, bueno, le pregunta a los demás servidores, oye, tú tienes la página de la pitman, entonces, lo busca, sigue buscando, sigue buscando en la página de la pitman, y bueno, si la encuentra, ah, bueno, esa es la dirección IP de la pitman, ese es de ciento setenta y cuatro punto ciento setenta y nueve, sí, y ya nos aloja, y nos arroja la información en nuestra computadora, de esa forma, funciona, y bueno, ¿Cómo podemos ocupar los DNS, o en dónde los ocupamos normalmente? Bueno, los ocupamos en los navegadores, ¿Sí? Para eso, utilizamos el navegador de internet, que ya ahorita cualquier equipo electrónico, tienes un navegador de internet, ahora hasta las selecciones trae navegador de internet, los teléfonos celulares, las tabletas, las computadoras, no se diga, bueno, y en esta, en este caso, bueno, en la barra de direcciones, nosotros escribimos el DNS, o nosotros ahora lo conocemos como la URL, entonces, bueno, de esta forma, los navegadores nos permiten ver los documentos creados en HTML, utilizando el protocolo Hyper Transfer Terminal Protocol, que es el protocolo que se necesita para poder navegar en internet, y para que los navegadores como Internet Explorer, Opera, Safari, Firefox, Google Chrome, necesitan estos protocolos. Bueno, ahora, ¿Cómo es que nos conectamos a internet? Bueno, nosotros nos podemos conectar dependiendo de nuestra capacidad de pago, de las instalaciones que haya en nuestra comunidad, en nuestra colonia, en nuestro pueblo, nosotros podemos conectarnos desde distintas formas, nos podemos comunicar vía telefónica mediante un ADCL, vía satelital, por telefonía móvil, que es lo común que realizamos desde nuestros teléfonos móviles, por medio de las tecnologías 4G, PRS y GSM, tecnologías inalámbricas como LDMS, PLC y WiMAX, y bueno, por televisión, por cable, tenemos lo que es la fibra óptica y el cable coaxial. Tenemos ahí distintas formas de comunicarnos por, o de conectarnos a internet. ¿Cuáles son las formas en que ustedes se comunican? Bueno, este, normalmente yo digo que ustedes utilizan lo que es la telefonía móvil, y pueden tener telefonía, este, línea telefónica o por cable, y bueno, ya estas redes inalámbricas LMDS y PLC son para compañías, al igual que la satelital, la que comúnmente utilizamos los usuarios, como ustedes y como yo, utilizamos telefonía móvil y estas dos, telefónica, si ustedes están por Telmex, es vía telefónica, si ustedes están por megacable, pues están por cable, o en este caso también, por ahí Total Play, Total Play entra por cable. Bueno, ahora, en este caso, ¿cómo es que se mide la velocidad de internet? La velocidad de internet se mide en VPS, bits por segundo, o Baudus por segundo, esto es, eso significa VPS, entonces, si yo tengo una conexión de 100 MVPS, significa que son 100 MVPS por segundo, si yo me conecto a 56 KVPS, que ya, pues ya esto es obsoleto, esta conexión es obsoleta, ya no existe esta conexión, pero si aún así la tuviera, bueno, 56 KVPS, bueno, son 56 KVPS por segundo, es una velocidad muy, muy, muy lenta, pero en su momento fue muy rápida para hace unos 25 años. Ahora, por conexión de banda ancha, DSL y ADSL, se manejan para usuarios este, normales, residenciales, que le llaman, hay velocidades de hasta 50 megabits por segundo, y bueno, por cable nos dice que un megabit, pero ya en un cable ya también está, ya aumentó el ancho de banda, ya pueden llegar hasta un gigabit por segundo, si ustedes lo quieren, para conexiones empresariales, y bueno, la conexión de banda ancha, en este caso por Wi-Fi, va de 11 hasta 46, 48 megabits. Y bueno, la telefonía móvil también ya, también se actualizó, ya hay telefonía móvil que tiene altas velocidades, altos, bando, este, alto a gama, de alta gama para enviar la información, y también llegan hasta los 20 megabits por segundo. Y ya nada más, haciendo un breve repaso del tema anterior, de la clase pasada, hablábamos de las desventajas de estar conectados a internet, las desventajas de las tecnologías de la información y la comunicación, y hablábamos de las distracciones, en internet es una una fuente inagotable de distracciones, si ustedes quieren estar trabajando en internet, si quieren estar estudiando, se distraen mucho, ya sea por videos de YouTube, por Facebook, por Twitter, y tienen muchas distracciones, entonces se requiere mucha disciplina y autocontrol, autoconocimiento para poder trabajar en línea y hacer este trabajo que se le llama ahora home office, ¿sí? O en este caso, la educación virtual, se requiere mucha disciplina y autodeterminación de ustedes. También, bueno, otra de las desventajas provocaba el aislamiento, no podemos anteponer la relación virtual a una relación interpersonal, ¿qué pasa? Yo me aíslo del mundo normal y me voy al mundo virtual y veo y vivo una un mundo que no existe, que no es, ¿sí? Por lo tanto, este es importante que nosotros, vuelvo a repetir, dejemos un momento el teléfono celular, dejemos la computadora y nos pongamos a ver lo que es el mundo real. No es completamente inclusivo, ¿a qué se refiere con inclusivo? Que no es para todo el mundo, ¿sí? El aprendizaje online, el trabajo online, este, no es para todo el mundo, ya que no todos tienen la tecnología suficiente, no todos tienen esta herramienta, y bueno, hay algo que se le llama brecha digital, aquí tenemos, si se fijan, un lugar con computadora y un lugar que debería de ser al revés, por ejemplo, aquí está verde, y aquí está árido, bueno, debería ser al revés porque un lugar donde no hay tecnología, pues, pocas veces pueden tener este lugar verde, pero bueno, tenemos acá que las desventajas de las tecnologías de la información y la comunicación, también que puede ser anular nuestras habilidades, por ahí decían el internet, la computadora, los aparatos se idiotizan, perdón por la palabra, pero bueno, te hacen un inútil, no puedes desarrollar habilidades que de otra forma pudieras desarrollar, como el desarrollo cognitivo que te hace escribir a mano todas tus actividades, y que lo hagas en la computadora porque ya nada más copian y pegan y muchas veces no se lee, no en este caso, posteriormente, errores de ortografía, mismo que hoy en día se ven reflejados, inclusive en palabras con acentos básicos, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación. Otra de las cosas, bueno, que hemos perdido, bueno, es la fiabilidad de la información, se corre el riesgo de encontrar una infinidad de información no verificable, esto te puede llevar, si hay información con aprendizajes incompletos, o lo que es peor, a un aprendizaje erróneo. Entonces, ya tenemos ahí algún problema de la información, que no todo es suable, tenemos que estar verificando constantemente, visitando varias páginas de internet, varios sitios de internet, para verificar que nuestra información sea verdadera, o sea real. Ahora, en cuanto a las tecnologías de la información, se han convertido en la herramienta para comunicarse entre personas en tiempo real, e incluso para facilitar el acceso a las redes sociales, como las que tenemos aquí, Facebook, Twitter, YouTube, todas las redes sociales que existen, bueno, las tecnologías de la información nos han dado la facilidad de el acceso a ellas. Y bueno, el correo electrónico, es importante porque ya para el próximo, la próxima semana vamos a ver el tema del correo electrónico. Bueno, los correos electrónicos están relacionados siempre con la acreditación virtual, siendo esta la forma en la cual nos podemos registrar en los sitios. Hagan de cuenta que el correo electrónico es nuestra credencial, por eso es importante cuando hacen un correo electrónico, no le pongan chiquito bebé, pincecita, ilo, entonces siempre traten de escribir su nombre, sí, con iniciales, si ya lo van a utilizar, si dicen que van a utilizar para siempre, yo tengo desde que se inventaron los correos electrónicos, bueno, desde que yo utilice mi primer correo electrónico, lo sigo utilizando, que es en el que me mandan las tareas desde fs-juarez-hotmail, les se lo tengo desde que era yo estudiante, y bueno, les recomiendo que mantengan su correo electrónico, y bueno, habla mucho de ustedes, ya que también este correo electrónico les permite acceder a las redes sociales, y bueno, de forma empresarial también dicta mucho, o habla mucho de ustedes. El uso del correo electrónico, bueno, aparte de enviar mensajes escritos, bueno, podemos enviar documentos, podríamos enviar imágenes, links, audios, también se pueden mandar por correos electrónicos, y hasta emojis, de todo tipo de información podemos enviar. la capacidad máxima dependiendo del tipo de correo electrónico, bueno, desde un 30 megabytes por correo electrónico, no pueden excederse de 30 megabytes, para poder enviar un correo electrónico, por eso se recomienda nada más para documentos, y textos, no videos, si quieres enviar un video, bueno, puedes enviar el enlace, y tienes la nube, la famosa nube para guardar la información, en este caso Google Drive, Dropbox, y Megas, son programas que tienen, bueno, entonces, ya para finalizar nuestra actividad, van a hacer un breve resumen de lo que acabamos de ver, lo van a localizar en su libro, sí, y también van a contestar la parte de atrás de su libro, en este caso, las actividades que vienen al final de la unidad, y al final del libro, que tengan que ver con este tema que acabamos de ver. Cuídense mucho, saludos. Gracias. 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 Gracias.